Castelnobo termina las obras de la Plaza Doña Beatriz de Borja Terminadas las obras de la Plaza Doña Beatriz de Borja con la subvención del Plan 135 de la Diputación de Castellón bajo la atenta mirada del castillo así luce este idílico lugar para el disfrute de los vecinos de Castelnobo y visitantes la iluminación nocturna destaca sobre una de las caras del Castillo Palacio Beatriz de Borja situado sobre la Loma de San Cristóbal su origen se le atribuye a los romanos después por el siglo XII fueron los musulmanes lo que le dieron la forma de las fortificaciones islámicas hasta que en 1228 las huestes de Jaime I lo conquistan en 1233 fue dado a Berenguerden Terenza el cual fue dueño hasta 1291 fue luego en el siglo XIV cuando fue vendido a Guillem de Esplugues este procede a reformarlo levantando el actual edificio sobre el siglo XV pasó a manos de Beatriz de Borja por el siglo XV